Yo voy a enseñarles a hacerlo en el mundo. Bienvenidos a la economía. Pues se cumplieron los peores pronósticos. Fue abrir las bolsas de Londres y Nueva York y el petróleo salió disparado. Para que se hagan una idea, el barril que se utiliza como referencia en Estados Unidos, el Tetz, llegó a cotizar a 42 dólares, su máximo histórico. Y el barril Bren, el que nos interesa a nosotros, se situó en los 38,60 dólares. Es decir, que en un solo día subió más de un 5% y se ha situado en su nivel más alto en Europa desde hace 14 años. Y a todo esto estamos a 24 horas de la reunión de la OPEP que se celebra en Beirut. Pues bien, dicen los analistas que en el mejor de los casos, es decir, si la OPEP abriera el grifo sería muy difícil que el precio del petróleo retornara de forma rápida a unos precios razonables. Así las cosas, hay quien dice que los distintos gobiernos de la Unión Europea deberían plantearse, entre otras cosas, una rebaja de los impuestos en los carburantes como fórmula para amortiguar los precios. Don Carlos Berzosa, ¿usted cree que con la que tenemos encima sería positivo reducir los impuestos de los carburantes? Los precios del petróleo están subiendo excesivamente y eso está provocando una cierta preocupación entre los dirigentes mundiales, pero sobre todo entre los europeos, ya que se prevé un aumento de los precios. Esto puede distorsionar el escaso crecimiento que ya de por sí tiene la Unión Europea y de alguna manera se está pensando en medidas para contrarrestar este tipo de efectos negativos para la marcha general del crecimiento económico. Se puede pensar en que lo mejor sería bajar los impuestos a los productos derivados del petróleo con la finalidad de que no suban los precios excesivamente y de alguna manera pues eso no cause distorsiones ni en la oferta ni en la demanda. Ahora, esta medida tiene sus inconvenientes también como consecuencia de que supondría una recaudación menor para el Estado y da la impresión por las declaraciones que acaba de hacer el ministro de Economía de que no va a ser factible tomarla. Ahora, sin embargo, yo pienso que no estaría mal. Sería bueno, de alguna forma, que esa subida de los precios pues no nos supusiera excesos que generasen problemas a los consumidores. Pues puede parecer una contradicción, pero el caso es que el petróleo está por las nubes, las gasolinas disparadas y las ventas de automóviles como nunca. Los últimos datos, los de mayo, son muy positivos para los fabricantes de coches. En mayo se matricularon más de 131.000 turismos. Esto es un 9% más que hace un año. Es el mejor registro en un mes de mayo desde 2001. Los fabricantes de coches dicen que el precio del petróleo no se está notando en las ventas. Influye más la marcha de la economía, la creación de empleo o los tipos de interés. Esto es que cuando un consumidor toma la decisión de comprar un vehículo no tiene en cuenta de una manera decisiva en su proceso de decisión el costo del mantenimiento. Entre enero y mayo se han matriculado más de 631.000 turismos. Desde que Anfac hace esta estadística, nunca se habían vendido tantos coches en los cinco primeros meses. Renault sigue en cabeza a su rebufo, Van, Ford y Citroën. Y es que en esta carrera por vender más, nadie quiere levantar el pie del acelerador. Así pues, abróchense los cinturones. Pues como ustedes quieran, negro como el tizón o negro como el petróleo. Así está el panorama bursátil, toda la parroquia financiera pendiente del crudo. Y claro, eso significa muchas incertidumbres que luego se reflejan al final de la sesión. El caso es que junio no ha entrado con buen pie en el parqué, porque la caída fue en la primera sesión del 1,4%. Y las cosas fueron más o menos igual en el resto de las plazas europeas. Al otro lado del Atlántico, en Wall Street, pues un poquito más de lo mismo. Eso sí, con ligeras subidas. Así las cosas. Carmen, pues tú nos dirás, ¿de qué color pintarías tú el panorama bursátil? Negro como el petróleo, Pedro, está el panorama. La bolsa ha acusado el alza del crudo, que ha vuelto a rozar los máximos históricos de hace casi 14 años. La causa, los atentados del fin de semana de Arabia Saudí y la inestabilidad total que vive Irak. El IBEX se ha dejado un 1,4% y ha perdido de nuevo la referencia de los 7.900 puntos. Fuertes caídas para el grupo telefónica y también para el sector bancario. Los inversores no han valorado el dato positivo del índice de actividad industrial de mayo de Estados Unidos. No hay más tema que el petróleo. Los expertos prevén un verano nervioso, porque además en noviembre serán las elecciones en Estados Unidos. La recomendación, por tanto, es tener mucha cautela y no hacer movimientos extraños. Un dato que refleja que mayo ha sido un mes convulso es el del patrimonio de los fondos, que tuvo el menor aumento mensual del año, a pesar de que fuera récord histórico. La Gaceta de los Negocios nos cuenta hoy que la subida del petróleo desbarata las bolsas y que Sanidad acusa a los laboratorios de romper el petróleo. De cinco días, por su parte, cuenta en su emisión de hoy que el petróleo marca el precio más alto desde 1990. Destacamos también el siguiente titular de su portada. El Zar pondrá en marcha un expediente para el 22% de su plantilla. Por último, Expansión cuenta que el gobierno se replantea la entrega de los trenes AVE y que Mutua Madrileña establece ahora una alianza con BBVA. Bien, y hasta aquí todo lo que ha dado de sí la economía a nosotros. Por nuestra parte prometemos ser fieles a la cita y regresar con más información útil para usted. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!